Uoh, 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 que se te noten las ganas, pon pintura en tu cara, que escucha a mis murgas cantar, porque llegó el carnaval, oh, uoh, uoh, lo mejor en mis islas, que viva la vida, porque llegó el carnaval, oh, uoh, uoh, esto es de noche y es momento. Estamos viendo imágenes de la actuación recientísima desde hace solo unos minutos, justo antes de irnos a publicidad de la rondalla Mammels, y bueno, pues nos quedábamos con la excelente factura en su conjunto de toda su actuación, Itiel. Pues sí, una actuación bastante elegante, sobre todo también en su segunda obra, la ópera Hiltro Batores, ese coro de gitanos que es conocidísimo por el público, en la voz de la solista María Elizabeth González, que no tuvimos la oportunidad de nombrarla antes por el tiempo que están ajustados entre obra y obra. Y bueno, ese paseo por Canarias que realmente los arreglos lo ha hecho Richard Casanova, quien fuera su director desde sus comienzos, este año pues por motivos laborales no ha podido estar al frente, y estuvo pues David Duque, una actuación, como dije, bastante elegante de la sociedad Mammels, y que sigue subiendo y sigue sumando años esta rondalla de la gran asociación Mammel, compuesta pues por Mamelucos, Mamelones, Rotengolchichi, Parafarolillos, Habana Vieja, vamos, pues unas decepciones bastante buenas las que tiene la asociación Mammel. En el corazón histórico de la ciudad ensayan todos ellos y en plena calle de la Noria, que por cierto no se llama calle de la Noria, como muchas calles de la capital, de Santa Cruz, no sé si lo sabes, yo no sé si eso pasa en otras capitales del país y del mundo, hay muchas calles que tienen un nombre que es el Real, que es el que los ciudadanos mencionamos cada día, pero las instituciones se empeñan en llamarlas de otra manera. La calle de la Noria es uno de esos ejemplos que se llama de otra manera. Pues sí, yo tampoco entiendo el por qué si todo el pueblo la llama, la calle de la Noria, es conocida como popularmente, la calle de la Noria, porque no se llama así, pero bueno, incógnitas de la vida. Pasa con más calles en esa ciudad, en Santa Cruz, la avenida de Naga, por cierto, no se llama avenida de Naga, tiene otro nombre también, pero es la avenida de Naga y todo el mundo la conoce por la avenida de Naga, pero oficialmente tiene otro nombre que nadie conoce, Tomecano, por ejemplo, también, Tomecano se llama de otra manera, bueno, sucede con muchas de esas calles en esa ciudad. Estamos en Santa Cruz y estamos con la actuación de los fregolinos en lo que el jurado determina muchos, muchos premios, tiene que entregar esta noche. ¡Vamos! 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 en el tiempo de espera a que el jurado determine se van a equivocar, se gustó Vamos a ver, eso del público también tiene parte importante en la decisión y si no les gusta ya te digo Ricardo que lo he vivido en primera persona hay abucheos si no están conformes con la decisión del jurado. Sí, yo quiero decir que es tan difícil, tan difícil, tan difícil elegir por ejemplo un solista, un primero de los solistas que seguro que hay un montón de argumentos hay un montón de argumentos a favor del que quedó segundo, seguro y sea el que sea vamos a seguir disfrutando de la zarzuela del círculo de amistad de la zarzuela del círculo de amistad de la zarzuela 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 del círculo de amistad de la zarzuela ¡Mariolá! 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 Amén. 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 No hay bien más hermoso de la libertad Un héroe por ella quisiera yo ser Mi sangre daría por verla triunfar Daría mi vida por verla vender Los hombres más valientes lucharon por su idea Por ella los esclavos rompieron sus cadenas Soldados de la idea la noble sangre Que el mundo entero sea amor y libertad Libertad Oh, glorioso tandarte despliega triunfante Santa libertad Los esclavos de la tierra Se alzarán gritando guerra Y un clamor de dolor de la humanidad Se ha de oír al pedir libertad Los esclavos en la tierra Se alzarán gritando guerra Y un clamor de dolor de la humanidad Se ha de oír al pedir libertad 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 El servido de la humanidad Libertad 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 Sin duda la noche grande Sin duda el momento grande De los amantes de la lírica y del carnaval Una manera muy especial de vivir Nuestra gran fiesta ¿Está siendo este? Pues sí En este certamen de rondalla Estamos escuchando a la zarzuela Del círculo de la amistad Y muchos se preguntarán Se parece a una rondalla Pero no Tiene elementos diferentes en su orquesta Como bueno ahí vemos violines Violonchelos y demás Que en las rondallas Pues no se pueden utilizar Esos instrumentos Instrumentos de viento también Exactamente No se pueden utilizar Y además con un repertorio Mucho más libre Mucho más adaptado A lo que a ellos les gusta Que es solamente La ópera y la zarzuela Y que ellos tienen su momento En la Plaza del Príncipe ¿Verdad Ricardo? Sí es verdad Efectivamente Sí señor Y forman parte Por supuesto también De este singular carnaval Único ¡Gracias! 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 Pero no me diría, si el hijo es un pifón de azahar, con las mañanitas tengo el pucherito, con sus patatitas y su colifón, y su choricito de rombo deserto, que si es gigantico, lo sabe mejor. Y cuando al regreso de la buen santita, limpia de pecados eso de las tiempas, tengo los garbanzos, la mantengo círculos, y hay que machacarlos con el almiré, vamos a casa que las cuatro son, hay que dejarse para la procesión, no nos detengamos con la salomé. Es una comorra de formar a fin, salvaré, santo Dios, santo Dios, salvó a mí. Ave María, roche de Dios. 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 Y me alejé, pero su voz, entro en mi sangre loco de amor, volví a buscarla bajo aquel sol. Pero su cuerpo ya no salió, vuelve sirena que muero de amor. Es una pierna, y usted no salió, dejemos que el fuego no pase de allá. Es tentador hablar de amor, es lo mejor y pensas de querer. Hay que callar, yo quiero amar y en ti buscar la dicha y el placer. Con el fuego yo no he de jugar, pues de poder al fin. Magníficos instantes de lo que hemos vivido esta noche, pero volvemos a la imagen en directo. De nuevo es el escenario del Auditorio de Tenerife en directo, con el inicio de la actuación de Itiel. Si hablamos de símbolos del carnaval de toda Canarias, ahí tenemos uno. Pues sí, uno de los grandes símbolos del carnaval, tanto de Tenerife como de toda Canarias. Y ese Santa Cruz en carnaval que nos van a interpretar es el himno, por excelencia. Vamos a disfrutar en directo a los fregolinos. Te disfrazas con la espuma, de tu mar azul hermoso, tienes esa gran fortuna, en el singular precioso. El alma suma a la copa, va a nacer cada mañana, y el carnaval se hace alombra, entre burlas y compasas. Santa Cruz en carnaval, con belleza y simpatía, perroche de fantasía, noche y día sin cesar. Santa Cruz en carnaval, con belleza y simpatía, entre burlas y compasas. Bien clamadito los llevo, hasta el día en que me muera. Por mucho que yo me aleje, el que encontrará en su campo, mil recuerdos amorosos. Santa Cruz en carnaval, Santa Cruz en carnaval, con belleza y simpatía, perroche de fantasía, noche y día sin cesar. Santa Cruz en carnaval, con belleza y simpatía, entre burlas y compasas. Santa Cruz en carnaval, con belleza y simpatía, entre burlas y compasas. Santa Cruz en carnaval, con belleza y simpatía, entre burlas y compasas. Luz, belleza y simpatía, perroche de fantasía, noche y día sin cesar. Santa Cruz en carnaval, besos flores entre los mares, el orgullo de cantar es para vivir y soñar. Santa Cruz en carnaval. La primera de las cuatro canciones con las que nos van a regalar sobre este escenario en directo en el Auditorio de Tenerife, un símbolo vivo de la historia de nuestro carnaval, un símbolo que también, como contó antes Hitiel, tienen su día grande en el centro de la ciudad. Una de las tardes está dedicada a ellos en la Plaza del Príncipe y llenan esa plaza con su legión de seguidores. Vivan las mujeres guapas que Dios trajo al mundo para bellecer las calles del viejo Madrid. Es aquel que otros tiempos en Madrid, que otros tiempos en el centro de la ciudad 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 de la ciudad. La primera de las cuatro canciones con las que nos van a regalar, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El público espera paciente, pero yo creo que la paciencia, a pesar de que la desliberación tiene que ser complicada, tiene su límite. Sí, ya solo nos quedan dos temas a interpretar, se supone, de los fregolinos y ya sabremos los ganadores de este certamen de rondalla. ¿Es posible que ya haya fallo, que la presentadora lo tenga en la mano? Es posible. Pero puede ser que no, también. Yo creo que seguramente ya tenga el fallo. ¡Suscríbete al canal! Cuidado con las más claronas, no te fíes mucho, ve contigo, que puede ser una viejona. ¡Fregolinos, fregolinos, cuidado con las más claronas, no te fíes mucho, ve contigo, que puede ser una viejona. Si quieres divertirte en carnavales, busca una mascarita con que tona, y vas del brazo de ella a todas partes, y ya verás que noche más chumbona. Recompras una caja de bombones Con flores y un pañuelo de hilo fino Y ya verás al fin de la jornada De qué manera vas haciendo el primo Frevolino, frevolino Cuidado con la más carona No te fíen mucho, ven contigo Que puede ser una viejona Frevolino, frevolino Cuidado con la más carona No te fíen mucho, ven contigo Que puede ser una viejona Si quieres vivir, si quieres divertirte en carnavales Busca una más carita La coquetona Frevolino, frevolino Cuidado con la más carona No te fíen mucho, ven contigo Que puede ser una viejona Frevolino, frevolino Cuidado con la más carona No te fíen mucho, ven contigo Que puede ser una viejona ¿Y qué son los fregolinos? Una murga Una rondalla Una coparsa no Pero una murga Una rondalla Una agrupación musical Son los fregolinos Exactamente Únicos Son ellos Son Los fueron durante décadas Hace ya A mitad del siglo pasado Pasando la primera mitad del siglo pasado Ya en la segunda Pues los que amenizaban La orquesta más animada Eran ellos Siguen funcionando Siguen llenando de color De picardía Y de canciones históricas Que a mucha gente les suena Y les llena El espíritu de alegría Se van a despedir Les toca La última de las canciones En esta actuación Pero los veremos en el carnaval En la calle Claro que sí Como siempre Amigo siempre amigo Nos mantemos en la lucha De la vida Amigo siempre amigo Poderaremos la jornada Malbecita Unido Unido Siempre Unido Compartiremos esperanza Y alegría No hay malo más Que amigo Demostraremos Que tus penas Son las mías Amigo siempre amigo Nos mantemos en la lucha De la vida Amigo siempre amigo Amigo siempre amigo Amigo siempre amigo Amigo siempre amigo 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 amigo Amistad, que dulce el sentimiento el alma goza, que busca vivo verdad, la alegría que siento de amorosa. Amistad, amistad, que a ver los hombres juntos en la tierra, que busca vivo verdad, que acaben ya los odios y la guerra. Vivo siempre a vida, los alegros en la cruz de la vida. Vivo siempre a vida, porque la regla es la jornada más vencida. Vivo siempre a unido, compartiremos esperanza y alegría. Vivo siempre a unido, compartiremos esperanza y alegría. Amistad, 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 amistad. La última de las canciones de su repertorio hoy, esta noche, aquí en el Auditorio Adán Martín de la Isla de Tenerife. La han dedicado a la amistad. Amigos, siempre amigos. Y el público seguía el ritmo de la canción con palmas. Han sido muy animados, como siempre han sido. Y han alegrado a muchas personas con su presencia en este escenario. Tendría que salir la presentadora para contarnos el resultado de esta contienda de rondallas en este mismo momento. Si no sale buena señal es que están dándole las últimas instrucciones para hacer las diferentes entregas. Si no tuviera instrucciones, pues ya estaría saliendo y dando paso a la siguiente actuación. Así es que que no salga la presentadora es buena señal, quiero decir, para quienes queramos conocer el fallo del jurado. Esto quiere decir que le están dando indicaciones para lo que se va a producir en el siguiente instante de televisión, que no nos lo vamos a perder. Vamos a hacer una pequeñísima, muy pequeña pausa para unos anuncios y volvemos enseguida. Después de unos poquitos anuncios, para que ustedes no se pierdan ni una sola coma de la lectura del fallo del jurado del concurso de rondallas. No nos vamos a ir a publicidad, lo tenemos aquí, lo tiene ya en la mano la presentadora. Ya están designados, de hecho, pues estos premios. Vamos a recordar que la modalidad de presentación al mejor disfraz. Han actuado como jurado Gonzalo Sabina Martín, graduado en Bellas Artes, artista, profesor, diseñador de impresión 3D. Evelyn Reiris, licenciada en Bellas Artes e ilustradora. Y Mari Carmen Rodríguez Ortega. Y en la modalidad de interpretación, el jurado ha estado compuesto por Pedro Chamorro Martínez, que es profesor superior de instrumentos de PUA en el Conservatorio Arturo Soria de Madrid. Y doctor en música, Esther Sanzo Herrera, catedrática de dirección de coro del Conservatorio Superior de Música de Sevilla. Manuel Castillo, también directora de orquesta y máster en investigación musical. Y José Eugenio Vicente Tellez, titulado máster en interpretación coral y comunicación, catedrático de piano, director de coros, director de orquesta y concertista de piano del Conservatorio Superior de Música de Málaga. Tremendo currículum. Y actúa como secretaria, María José Gómez Padilla, que es del organismo autónomo de fiestas y actividades recreativas. Todo esto para interpretación. Recordado quiénes son los miembros del jurado. Y a esta hora de la noche ya, en este auditorio de Santa Cruz de Tenerife, y una vez despejado todo este escenario, vamos a invitar, en un momentito será, representantes de todas las rondallas que han actuado aquí esta noche. Son nueve, nada más y nada menos. Si les parece voy a recordarlas y en un ratito estarán por aquí. Estarán por aquí representantes de Lírico Coral Los Aceviños. Y aprovecho para pedirles disculpas porque, por un error, antes no dijimos bien su nombre. Esperamos que nos disculpen los representantes de Lírico Coral Los Aceviños. Ahora sí lo he dicho bien. También invitaremos al escenario, en nada estarán por aquí, representantes de Toroveros de Nibaria, de la Masa Coral Tinerfeña, del Orfeón La Paz, de la Agrupación Lírico Musical Gran Tinerfe, Valkirias, Peña del Lunes, Unión Artística El Cabo, y la rondalla Sociedad Mammels. Todos tendrán representantes que estarán aquí en un momentito. Y también estarán en el escenario representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que estarán acompañados de las candidatas a reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que estarán entregando estos premios que ya se han designado, ya les decimos y que ya tenemos por aquí. Así que, en cuanto no sea posible, invitamos ya a los representantes de las nueve rondallas que participan. Este acto tiene para la presentadora que están viendo en pantalla una enorme dificultad. Yo quiero contarles que el documento que tiene, que ya ha abierto y ha visto en secreto, para poder tener un poquito de ventaja y no equivocarse, y no ofender a nadie, que merece la pena escuchar porque son muchísimos meses de trabajo, es muy difícil de interpretar realmente, pero el fallo no tienen tiempo de pasarlo a máquina ni al ordenador. Está escrito a mano y hay que mencionar muchísimos nombres, dar muchos premios y lograr muchas personalidades y patrocinadores. Es el momento más complicado para la presentadora y tiene que no equivocarse para no desvistir, no deslucir un acto. Desde luego está demostrando su capacidad la presentadora, Marta Modino y créame, es el momento más delicado. Hay que hilar muy fino. Vamos a escucharla en toda la lectura del fallo del jurado. Un aplauso para todos ellos que ya se disponen sobre el escenario. Recordemos que, bueno, en el certamen de rondallas hay premios para la presentación, para los solistas y para la rondalla ganadora en interpretación, como bien dice Ricardo, bastante difícil. Lo habrá tenido más que complicado, tanto en el apartado de presentación como en el apartado de solista y en el premio de interpretación. Bueno, parece que ya está todo dispuesto en el escenario y si la concejal considera que ya estamos todos, ¿verdad? Ya vamos a abrir este sobre que tengo en mi mano y que es el acta del jurado. Empezamos a hacerlo despacio para no equivocarnos y hacerlo de forma perfecta. Es muy difícil, muy difícil. Constituido en el auditorio de Tenerife a las tres y media de la tarde, el jurado para fallar el concurso de rondallas del Carnaval 2019, compuesto por las siguientes personas. En la modalidad de presentación al mejor disfraz, se los recuerdo, Gonzalo Sabina, Evelyn Reiris y Mari Carmen Rodríguez Ortega. Y en la modalidad de interpretación, compuesto por Pedro Chamorro Martínez, Esther Sanzo Herrera y José Eugenio Vicente Telles. Paso a la siguiente página. Actúa como secretaria con voz sin botón María José Gómez Padilla del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas. Acuerdan, por unanimidad, declarar el siguiente fallo. No hubo pelea. Empezamos por el ACCESIT de presentación. Entrega el premio Gladys de León, concejal de fiestas y presidenta del Organismo Autónomo de Fiestas, acompañada de la candidata Inma Afonso Darias, que representará a Diburol, Sociedad Limitada. ACCESIT de presentación al mejor disfraz, a Orfeón La Paz de La Laguna. Les decíamos que era la rondalla más premiada, pues un premio más. Y Tiel, estamos... En este caso, el ACCESIT de presentación para el Orfeón La Paz. Vamos a ver qué más consideren esta noche. Vamos ya con el tercer premio de presentación, al mejor disfraz. Entrega el premio de Nuevo Gladys de León, acompañada en esta ocasión de la candidata Priscila Medina Quintero, que representa a Auto Insular, Citroën. Tercer premio de presentación al mejor disfraza, Troveros de Nibaria. Troveros de Nibaria, es el tercer premio de presentación. La rondalla presidida por Dori Montesinos, que es la que vemos en pantalla. Una señora encantadora, la verdad, y que siempre con Mírame Televisión está dispuesta a colaborar en lo que sea. Esta noche actuaron en segundo lugar. Segundo premio de presentación entrega el premio Gladys de León, acompañado de la candidata María José, Cinea Cabrera, representando a Fuente Alta. Segundo premio de presentación al mejor disfraz, al lírico coral Los Aceviños. Aceviños, con su premio de presentación, una fantasía de Luis Dávila, llamada Ulan Bator, en las llanuras de Mongolia. Preciosa, la verdad. De mongoles venían disfrazados. Y vamos ya con el primer premio de presentación que entrega de nuevo, hoy tiene mucho trabajo, la concejal Gladys de León. No más que tú. Acompañada en esta ocasión por Ariadna Fregei Pérez. La presentadora está leyendo dos listados. Bueno, está haciendo equilibrios y malabares. Pero centrémonos en el fallo. Primer premio de presentación al mejor disfraza, Unión Artística del Cabo. Sí, señor. Pues la Unión Artística del Cabo que se llama el primer premio de presentación. Primero de presentación. Cuando fueron un escándalo en interpretación, luego ya. Pero bueno, vamos a esperar a que pase lo que tenga que pasar. Su diseñador Antonio Afonso ya consiguió un tercer premio de presentación en el primer disfraz que hizo. En este caso, Las Milicias del Cabo se lleva el primer premio de presentación. Sí, señor. ¿Están todos en formación en ese escenario? Bueno, y vamos ya con la modalidad. Entramos dentro de los premios de interpretación. Y antes de comenzar con los premios oficiales, vamos con un nuevo premio que ha querido otorgar en esta ocasión la Unión Artística del Cabo y que ha designado por unanimidad el jurado. Es el premio Faustino Torres al mejor arreglo musical. Lo ha designado el jurado. Va a ser entrega de este premio Juan Manuel Socorro, que es presidente de la Unión Artística del Cabo. Un premio especial que determina al jurado... Premio Faustino Torres al mejor arreglo musical pues a la reglista de la Unión Artística del Cabo. Insistimos en que el premio lo otorga la Unión Artística del Cabo pero lo designa y lo determina el jurado y ha sido para el arreglista de la Unión Artística del Cabo. Pues sí, lleva el nombre de su fundador, el gran Faustino Torres y yo creo que este es el que sustituye o ahora mismo da nombre al premio que se ha dado antes Pulso y Púa. Con los premios de interpretación de la noche premio único de Pulso y Púa hace entrega Gladys de León. Pues sí, aquí lo tienes el de Pulso y Púa. Estará acompañada de un representante de la rondalla Grand Tinerfe que hará entrega también del premio Jesús Fariña de Pulso y Púa. Unión Artística del Cabo Una rondalla que no tenía premio es el primero de los premios Van tres ya, eh. Primero de presentación arreglista arreglo musical y Pulso y Púa. No quiero ser agua fiesta pero el premio Pulso y Púa que lo recoge su director de orquestas José Alberto Delgado Domínguez suele ser una premonición para el primer premio de interpretación. No quiero ser aguafiestas pero suele coincidir, eh. Vamos ya con los premios de los solistas para esta noche. Va a ser entrega del premio Accessit de solista la concejal Gladys de León acompañada por la candidata Yanira Hernández García representando a Damiroal. Accessit de solista para Natividad Barroso Oval del Orfeón La Paz de la Laguna por Insalata Italiana. El Orfeón La Paz Natividad Barroso su solista ya lo decíamos que podría estar entre la premiada. Sí, sí, sí. Y ya tienen premio de solista. Tercer premio de solista hace entrega de nuevo la señora Gladys de León acompañada de la candidata Inma Afonso Darias representando a Dimurol y también va a estar acompañada de Pedro Suárez López de Vergara que es presidente de la autoridad portuaria que va a ser entrega de un premio económico para el tercer premio de solista de 500 euros. Estará acompañado también en esta ocasión para la entrega de este premio de José Antonio Pérez Alfonso de la Federación de Rondallas. Le damos la bienvenida a todos. Ya están dispuestos. Tercer premio de solista Borja Molina de Orfeón La Paz La Laguna por Il Pirata El fragmento Espíritu Mutuo Pio Espléndido no me y Sivin Chema. Borja Molina que se lleva el tercer premio de solista también de Orfeón La Paz el barítono Borja Molina muchas felicidades. Sí Ahí lo recoge junto a la concejala como todos los premios de esta noche creo yo. Un aplauso Estamos viendo que los premios como que se agrupan en Rondallas con el segundo premio de solista que de nuevo entrega la señora Gladys de León acompañada en esta ocasión por la candidata Priscila Medina Quintero representando a Auto Insular Citroën de nuevo la acompañan también en el escenario Don Pedro Suárez Presidente de la Autoridad Portuaria que va a ser entrega de un premio económico de 700 euros acompañado también de José Antonio Pérez Alfonso de la Federación de Rondallas ese premio para él segundo premio de solista segundo premio de solista Javier Hernández Rodríguez de Unión Artística El Cabo por Guillermo Tell Yo ya perdí la cuenta de los premios son cuatro ya No, este es el segundo este es el segundo premio de solista para Javier Hernández de la Unión Artística del Cabo No, para la Unión Artística del Cabo digo Ah, para la Unión Artística del Cabo pues yo creo que es el cuarto si contamos el de Arreglos Pulso y Púa primer premio de presentación y ahora segundo de solista y me da a mí que también se lleva el primero de solista Caramba Bueno, no se retiran del escenario porque ahí siguen en este caso acompañada la concejal y tanto el señor Pedro Suárez como el señor José Antonio Pérez María José Chinea Cabrera que representa a Fuente Alta y van a entregar pues ese premio de mil euros que entrega la autoridad portuaria al primer premio de solista para Besay Pérez Rodríguez de Unión Artística del Cabo por Recuerdos de un amor eterno El segundo de solista el primero de solista para la Unión Artística del Cabo el Pulso y Púa para la Unión Artística del Cabo el arreglista para la Unión Artística del Cabo esto es una cuerada en toda regla bueno, vamos a ver cómo termina la noche pero de momento yo creo que la cosa va encuerada pues sí la Unión Artística del Cabo que ha copado casi todos los premios que se han dado ya lo decía antes de discutíamos sobre el pues el solista de la Peña el lunes que lo hizo muy bien pero Javier Hernández y Besay Pérez son dos seguros de vida y nunca fallan y ahí están primer premio y segundo tengo que confesar que igual que tú igual que tú favorito mis compañeros del equipo técnico tenían favorito y era Besay y vamos ya pues con los últimos premios de la noche son los premios de interpretación el accessit de interpretación va a entregarlo pues la señora Gladys de León la concejal de fiestas y presidenta del organismo autónomo de fiestas acompañada de la candidata Ariadna Fregel Pérez de diario de avisos Chinatown y Partilabnia accessit de interpretación a la masa coral tinerfeña leí por un lado el fallo jurado y por el otro el listado de entregas de premios accessit de interpretación la masa coral tinerfeña muchas felicidades Javier Jonás que iban con un disfraz muy bien caracterizado de piratas si no no tuvieron la fortuna o el jurado no estimo oportuno darle un premio de presentación pero bueno si llevan ese accessit de interpretación merecido vamos con el tercer premio de interpretación va a entregarlo evidentemente la señora Gladys de León acompañada en esta ocasión de Yanira Hernández García de Damiroal tercer premio de interpretación a la rondalla asociación Mammels los Mammels que actuaron cerrando el concurso y que tienen su tercero de interpretación que es el apartado que más les incumbe a toda la rondalla en sí el más importante porque yo creo que es el que más pesa a nivel de calidad digamos como agrupación determina el ganador determina el ganador del concurso del concurso estoy de acuerdo contigo estamos en el apartado más importante David Duque que se estrena con la rondalla asociación Mammels y se lleva el tercero de interpretación muchas felicidades bueno ya se acerca el final vamos con el segundo premio de interpretación que entrega Gladys de León acompañado de Priscila Medina Quintero candidata a Reina del Carnaval en representación de auto insular Citroën segundo premio de interpretación al Orfeón La Paz de La Laguna toma premio esto esto va a ser una cuerada del Orfeón La Paz y del Cabo presumiblemente el Cabo va a ser el primer premio de interpretación el Orfeón La Paz que este año se queda otra vez segundos ellos son muy ambiciosos lo tengo que decir son muy ambiciosos ellos siempre van a ganar el producto que ofrecen es de ganadores por supuesto vamos ya con el último y el más esperado premio de la noche entrega el premio Gladys de León acompañado de Ima Afonso Darias primer premio de interpretación en directo a través de Mirame Canarias primer premio de interpretación Unión Artística El Cabo se confirma una tremenda cuerada seis premios seis los tengo aquí todos apuntados si quieres claro vamos a dándole un repaso vamos a hacer un repaso primero darle las felicidades a la Unión Artística Al Cabo a Israel Espino a su presidente Juan Socorro Joe como lo conozco yo como se lo conoce cariñosamente a Besay Pérez y a todo el equipo de la Unión Artística Al Cabo porque durante estos años han hecho un trabajo magnífico por tercera vez consecutiva ganan este certamen de rondallas yo quiero decir que han ganado todo lo que se podía ganar el de solista el de pulso y púa el de arreglista el primero de interpretación y el primero de presentación todo lo que se puede ganar lo han ganado ellos los premios han quedado de la siguiente manera el mejor arreglo Unión Artística Al Cabo Pulso y Púa también para la Unión Artística Al Cabo y en presentación Accessit para el Orfeo La Paz tercer premio de presentación Troveros de Nibaria segundo Lírico Coral Los Aceviños y primero para la Unión Artística Al Cabo en el apartado de solistas el Accessit ha sido para Natividad Barroso del Orfeo La Paz de la Laguna el tercer premio para Borja Molina del Orfeo La Paz de la Laguna y el segundo premio para Javier Hernández de la Unión Artística Al Cabo y también el primer premio para Besay Pérez de la Unión Artística Al Cabo y en interpretación Accessit para la Masa Coral Tinerfeña tercero La Rondalla Asociación Mamel segundo Orfeo La Paz y primero los ganadores y triunfadores de la noche creo que estarás de acuerdo conmigo Ricardo la Unión Artística Al Cabo nosotros nos tenemos que ir esto ha sido un bueno una tremenda acuerada pero una alegría enorme de lírica de carnaval de fiesta ha sido un placer igual de grande enorme ahora el carnaval continúa en Mírame Canarias Gran Marejada el programa que grabamos en directo el pasado jueves desde la isla de Tenerife también y concretamente desde la Plaza del Príncipe el carnaval continúa y la programación y todo lo que pasa en Canarias siempre a través de esta su pantalla la de Mírame Televisión hasta muy pronto disfruta del momento pa' que quieras repetir repetir que el carnaval llegó ven baila junto a mí disfruta del momento pa' que quieras repetir con la gente del sur en Maya échate otra y no te vayas disfruta el momento vente conmigo vamos a bailar porque llegó el carnaval oh 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 lo mejor en mis islas que viva la vida porque llegó el carnaval oh 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 esto es de noche y de día sigue mi melodía como dice mi callaga llegó el día del cozo y yo me lo gozo hoy voy a beber en taxi para el chozo hoy yo vine aquí pa' vacilar toca descansar mañana y más oh 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 Oh, 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 oh